El presidente Andrés Manuel López Obrador liberará de carga fiscal a petróleos mexicanos para rescatar a la empresa paraestatal y que compita en igualdad de condiciones con las empresas privadas, ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la Secretaría de Hacienda, eso es lo que vamos a revisar y le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex, como nunca ha sucedido, dio a conocer durante la conferencia mañanera. Aunque esto traerá como consecuencia una reducción importante a los ingresos del gobierno federal, en tanto que el 40% del presupuesto nacional provenía de la paraestatal, esto va a significar a lo mejor menos recursos para el gobierno, pero estamos seguro de que vamos a suplir esa falta de ingresos por dejar a Pemex con más fortaleza fiscal, los vamos a suplir con los ahorros que estamos obteniendo. López Obrador comentó que el financiamiento lo obtendrán de los insumos recuperados con el combate al robo de hidrocarburos y de los nuevos contratos de perforación petrolera. En los próximos días, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Mawel Bartlett, presentará el programa de fortalecimiento para ambas empresas del Estado en el ramo energético.